Muy bienvenida, ¿cómo estás? Contanos cómo te llamás y a qué te dedicas. Buenas tardes, Julia. Gracias por la invitación. Nací en Argentina, tengo 55 años, soy divorciada, tengo tres hijos, dos nietos que son la luz y el amor de mi vida y durante más de 20 años trabajé en empleada de comercio hasta que cuando me casé, que por primera vez me dediqué pura y exclusivamente a mis hijos y a mi familia, pero lamentablemente la vida en que vivimos, la sociedad en que vivimos, opté por ofrecerme a cuidado de niños y hoy por hoy estoy más que satisfecha porque lo que me ha dado el estar al servicio de gente, de mamás y papás que necesitan que cuide de sus hijos, me llenó de orgullo. Y si había algo que culminara mi historia es haber descubierto el mundo de la radio. Contame, Patricia, qué te llevó y qué te incentivó a hacer todo esto que es lo que te gusta, que es tu hobby y es lo que vos deseas en esto de la radio. Como vos bien decía, empezó como un hobby, me llevó por primera vez a un estudio de radio, jamás en mi vida pensé que podía estar desde el otro lado y nada más ni nada menos que un micrófono y ahí empecé a experimentar y me empezó a hacer cosquillita como te acordás esa primera vez que el primer enamoramiento. Bueno, ahí dije, pucha, ¿por qué no yo puedo estar del otro lado? Y bueno, y un día me planté y dije, sí, lo voy a hacer. Empecé a hacer los cursos, terminé los cursos, recibí lo que jamás pensé que en mi vida podía recibir, la oferta de hacer radio. Vos te imaginarás cómo fue para mí, fue una explosión dentro de mi alma. Y bueno, y aquí estoy y dije, no, ahora no voy a parar hasta tener el título nacional de locutor. Quizás, no sé si será para tenerlo en un rinconcito, pero voy a poner todo lo mejor de mí. Buenísima, Pato. Bueno, Pato, Patricia, por eso te digo. Suena muy cariñoso. Suena muy cariñoso ese. Contame, ya que estamos así con estos diminutivos, Patito, ¿cómo eras de chiquita vos? ¿Qué problema, Julia? ¿Qué problema, Julia? ¿Qué pregunta? Según mi mamá, era muy introvertida. Mirá. Muy introvertida, ¿por qué? Porque me mezclaba en todos los eventos. No me gusta hablar, se darán cuenta que no me gusta hablar, pero sí introvertida sanamente. Muy machona, porque me gustaban los juegos de varones. ¿Introvertida o extrovertida? Introvertida, extrovertida, como quiera llamarlo, así me calificaba. Pero sí, siempre participaba en todos los actos escolares que a mi mamá se le paraban los pelos, porque tenía que ir a buscar los disfraces y los bailes, todos los bailes hacía. Y bueno, y desde chiquita siempre jugabas con mis muñecas, pero a la vez hacía lo que vos estás haciendo. Jugaba los micrófonos, o sea que algo interior en mí había. Esa conexión de transmitir hacia el otro lado del receptor. Y bueno, así fui creciendo, en la picardía a veces, en las bromas, siempre sanamente, siempre. Y el baile me gusta mucho, la música me gusta mucho. Y así fue, transcurrió mi niñez, adolescencia, y hasta que Dios me permitió ser mamá. Cuando me permitió ser mamá, dejamos todo lo extrovertido y introvertido para dedicarme a ser mamá. ¿Me contó un pajarito que te gusta cantar, Pato? Me fascina cantar. Cantar y bailar, ese es. Qué bueno. Que ese sería otro de los sueños que tengo en mente. ¿Por qué no? Más de un cantante va a decir, ¿qué hace esta mujer? Por Dios. Pero bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, contame, vamos a darle con esta personalidad tuya, esta cosa así de tan jovial y dicharachera, algún mensajito a la gente y a la audiencia que nos está mirando. Y decirles que un consejo, una reflexión, algo que vos quieras expresarle a ellos. Mi consejo hacia nuestra querida audiencia es que nunca dejen de soñar. Y vuelvo a repetir, los sueños, sueños son, pero hay que llevarlo a la realidad. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y siempre un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, Julia. Julia es tu nombre, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Patricia. Sí, Julia Mirabelli es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Naciste en Argentina? Sí, soy argentina, nacida en la ciudad de Rosario. ¿Sos casada, soltera, divorciada? Divorciada, tengo cinco hijos y tengo cuatro mascotas y estoy en pareja actualmente. ¿Y qué se te dio por estar aquí en esta institución con el propósito de...? Mirá, siempre mi propósito fue... De hecho, es mi propósito en mi vida, esta carrera, porque ya hace desde mis 27 años que estoy adquiriendo conocimientos en la carrera en institutos privados. Y bueno, y se dio la oportunidad en el 2014 de incursionar por primera vez en radio. Tengo, si querés, te cuento la anécdota, por lo cual yo estoy, porque realmente es algo muy significativo en mi vida, si querés. No solo me interesa a mí, sino a todos los que nos están escuchando, porque la verdad que a tu edad, sin ánimos de ofender, pero son pocas las personas que se deciden a tomar un compromiso de carrera. Y hoy por hoy es una carrera que yo personalmente me está dando muchas satisfacciones, no sé, en cuanto a vos, en todo este tiempo. Sí, sí, seguro. Les cuento, te cuento a vos y les cuento a la gente que nos está mirando. Mi carrera, mi propósito se dio a luz en el 2014, debido a que conocí a una persona en unas vacaciones que hice por una circunstancia muy especial, ¿no? Viajé sola a Carlos Paz, conozco a una señora que era de mi barrio, pero no nos conocíamos. Y ella estaba en la radio de Fisherton. Entonces me invitó, ella volvió primero de viaje, yo volví a los pocos días, y cuando volvimos me invita a conocer su programa, participar, a visitarla. Y entonces le comenté que yo había estudiado ya en mis, no adolescencia, pero tenía 27 años. En tus años, va, diríamos. Claro, yo en este momento tengo 52. Y bueno, había estudiado locución en institutos privados, y me dice, ¿te gustaría hacer el programa conmigo? Y yo acepté inmediatamente, porque imagínate, era lo que a mí me encantaba hacer y lo que, o sea, había dejado todos esos conocimientos ahí como frenaditos y guardaditos, ¿viste? Y qué descubriste de esta profesión tan maravillosa de tratar de ser una comunicadora social, porque eso es lo que en verdad somos, una comunicadora social. Bueno, ¿qué esperás de este famoso mundo de la radio? La interacción con la gente, eso es lo principal y que la gente pueda estar conectada con uno y también puedas. Yo siempre apunto a hacer programas que se traten con la comunicación con las personas, que te cuenten cómo están, qué sienten, si están solas. Entonces, tratar de que se sientan bien y estén bien mientras están escuchando el programa. Se sientan acompañadas. Y por qué no, dentro de esa compañía que somos, desde nuestro lugar, por qué no venir a darle una muy buena música, darle la iniciativa para, quizás, una información de espectáculo, para que tengan acceso a tomar un poquito de distracción también, de llevarnos todos los programas a casa. Cuando lleguemos a casa, hay que disfrutar de la familia, de la buena música, de la buena información. ¿Qué te parece, Julia? Exactamente, sí, seguramente la gente se sienta contenida en ese espacio. Así que ese es el propósito, acompañar, interactuar con la gente y que se sientan cómodos y contenidos, por sobre todo. Bueno, Julia, muy interesante tu comentario. La verdad que un placer escucharte, un placer escucharte porque, te vuelvo a repetir, ¿qué mensaje le daría final a los jóvenes de hoy que están tan desorientados, que están tan desvalidos y que buscan otro rumbo que quizás lo mantiene desconectado de la vida? ¿Qué mensaje vos, te vuelvo a repetir, le dejarías a ellos por tu experiencia de edad? Mirá, yo le diría a los jóvenes, ¿no?, de que siempre hagan lo que le dice su corazón y lo que le indica su vocación y que sigan ese camino, que va a ser el correcto. Bueno, millón de gracias por haber estado acá en nuestro canal. La puerta de nuestro canal estará abierta para cuando vos necesites. Y te felicito, te felicito porque haces lo que realmente te gusta. Y para el ser humano, nada mejor que hacer lo que nos gusta. Así que muchas gracias y bienvenida al club. Muchísimas gracias y un saludo muy grande.